¡Buenos días! ¡Nos vamos a Madrid! Te da mucho miedo, ¿no? ¡Terminator! ¿Por qué no? ¡Nos vamos a Madrid! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Vamos! ¡Tú, pues no! ¿Por qué no? ¡Tú, no! en el barrio y 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 a ver a ver y 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 después de lo del suite madrid este que la verdad es súper súper recomendable esto es la verdad que estoy cansando y muy cansada por eso y nos hemos venido para acá nos estamos alojando en la lasaña que bueno quien no lo conozca es un barrio madrid en donde empezó la movida madrileña pues ahí y yo la verdad que no lo sabía o sea me sonaba mal lasaña pero no es algo que y y la verdad es que cogí este sitio básicamente por precio y 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 la verdad es que hola buenos días de dormilona ay tu tía pues eso que les he mandado mensajes y les he dicho de hoy el desayuno y me dice no pues lo llevamos a la habitación y va pues bueno pues nada nos han mandado zumito de naranja cafecito Paula tiene por ahí la leche y el colacao Carlos ha pedido sándwich a ver de jamón y queso yo he pedido pan con tomate y aceite que ya sabéis que me encanta y bueno aquí tenemos las tacitas la tetera tenemos aquí té manzanilla así que genial porque no porque tenemos té verde que me encanta así que nada vamos a a desayunar ostras si es zumo de naranja natural que bueno pensé que era zumo de este de brinde todavía bueno primero vamos a ir a lo de timbar y luego la idea es cuando salgamos de allí irnos al centro comercial de de alcorcón que está lo de lo de harry potter que rico me encanta tienes que hacer cuando salí de lo de de lo de un muri que por cierto no se si os lo enseñe habla donde está mi mochilita mi amor traeme el libro por fin que bueno si me firmo solo este por cierto creo que lo vais a ver al revés verdad ponen para anabel os dejaré una fotito tuvimos que poner un post-it con el nombre a ver post-it con tu nombre para que pusiera anabel si hubiera querido que tomarlo déjalo en su sitio por fin y por cierto cuando estuvimos en magdalena no es grave nada porque la verdad que yo tenía un hambre porque no se si os dije salimos del pueblo paramos en un parking tomamos unos bocatas y tal que yo había hecho bocadillos de tortillita de todo muy rico para paula también que tenía jamón llori salchichón creo que eso se lo preparó carlos y cuando y nada yo comimos no estuvimos en lo del space no en lo del suite space ya os dije que es súper recomendable para los críos y tal y y esa fue nuestra comida llegar al hotel ducha que ahora me ducharé otra vez que voy sudando otra vez porque me he traído el pijama gordo que mi mario se empeñó que iba a hacer frío voy sudando la gota ahora más que nada porque es que he dicho que acaban de traer el desayuno y no leí en plan de abrir al muchacho en tetas bueno era muchacha ojo pues la verdad es que he descansado súper bien tenía entre cansancia de la del suite space este que de verdad que lo de las bolas es que nos cundió un montón y yo me lo pasé como un niño y luego lo de muy bonito que mismo es que fue una adrenalina o sea o sea es que no sé cómo decirlo pero muy bien cariño recoge ayer estuvo pintando recortando y caray que era un papel al suelo yo no lo había visto pues ya desvejo que es genial un problema hizo que carlos no no quiso ponerse en el otro lado para hacerle una foto pero pero cuido lo que era después de media hora dando vueltas lo hemos conseguido me dice carlos teníamos que haber salido antes pero el problema no es salir antes la historia Kim Barton ponía para acá la historia es que para venir aquí la verdad es que es un una historia una historia una historia y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Me encanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!